¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a vivir la cuarta jornada de Liga de la Primera División. Hemos tenido un parón de fútbol. Los parones, la verdad es que son difíciles de llevar, pero vuelve la competición y llegamos a un partido, yo catalogaría, desde mi punto de vista, no sé cuál es que tienen ustedes, de un partido bonito. Porque el Celta juega al fútbol, tiene buenos jugadores, tiene jugadores de gusto, no es un equipo que se encierre. Balaídos es un campo que siempre suele estar como una gran alfombra, con un juego rápido, ese césped húmedo. Y el Granada llega en un magnífico momento de forma. Es que no ha podido comenzar mejor la competición en ese reestreno de la Primera División. Por lo tanto, vamos a ver seguro, vamos a ver un partido precioso. El domingo a las 4 de la tarde dará comienzo ese partido. Prácticamente con alineaciones, si no decía del todo, sí muy próximas a ser las que vamos a mostrar. Fran la Torre y bueno, ya la arma afilada y preparada para que el Granada, los aficionados están con mucha moral, intente conseguir algo en ese estadio gallego. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con moral y con muchas ganas de que llegue ese partido después del parón, como tú bien dices, porque todos tenemos ganas de fútbol y de seguir viendo ese buen nivel y buen rendimiento que está dando el Granada fuera de casa. Maldito parón, ¿verdad? Esta semana sin fútbol no hay quien la aguante. Es que las tardes y las mañanas, ¿qué hace uno sin fútbol? Bueno, pero tiene que haber, oye, la selección, el europeo que está ahí a la vuelta de la esquina y bueno, todo tiene su explicación. Bueno, volvemos al fútbol, volvemos a la Granada, a ese Granada de Primera División y esta mañana, ahora veremos rápidamente lo que ha ocurrido en la rueda de prensa que ha dado Diego Martínez. Mañana habrá Fran Escribá, no tenemos ningún dato nuevo acerca del Celta, mucho más, no hay nada nuevo con respecto a lo que hemos venido comentando durante la semana, pero sí veremos luego el más que posible once inicial del conjunto gallego. Pero les voy a presentar a nuestros invitados, algo que vamos a hacer antes o después de ver, el spot de una buena inmobiliaria, si usted quiere vender sus pisos, su local, cualquier propiedad inmobiliaria grande le atiende porque lleva ya muchos años de experiencia al servicio de Granada. Está en la calle Recogidas. En Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958 25 24 61, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Bueno, les voy a saludar a José Miguel Mingo Lanzo. ¿Qué tal, Mingo? Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Perfecto. Manolín Robles, ¿qué tal, Manolo? Bueno, no sé. Alberto García Patial, ¿qué tal, Alberto? Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Todo bien, no? Obligaciones, creo. Y Rafa Lelo. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. No todo el mundo puede venir cuando quiere. Yo estoy, de verdad, y fraternalmente, muy agradecido a todos, que lo hacen siempre de manera absolutamente incondicional, a servicio de este programa y este deporte que es el fútbol. Bueno, dicho todo eso, Fernando Torre, vámonos a la ciudad deportiva, tú has estado allí esta mañana y ha hablado Diego Martínez. ¿Cómo lo has visto al técnico rojo y blanco? Sí, bueno, en su línea de la rueda de prensa que suele dar, pues con moral, con ganas de que llegue también, por supuesto. Dice que no es un partido especial ni bonito, que sería especial, que va a ser especial ni bonito si consigue los tres puntos, por supuesto. Recordemos que él es de Vigo, que jugó en las categorías inferiores del Celta y que va a volver como primer entrenador por primera vez a la que fuera su casa y a la que es su tierra y a la que es su ciudad. Ha resultado curioso también el tema del profesionalismo. Él dice que el profesionalismo, la profesionalidad de los jugadores la dio sobre todo el día de la derrota en Sevilla, porque luego después fueron capaces de ser conscientes que se podía ganar al español. De sobreponerse. Y se ganó. Claro que sí. Bueno, Diego Martínez, uno de los, por no decir, el entrenador de moda del fútbol español después de lo que está haciendo en Granada. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana en la ciudad deportiva y en rueda de prensa en esa previa del partido contra el Celta de Vigo en Baleiro. Es bonito porque es la primera vez que voy como primer entrenador allí, pero para mí lo realmente especial sería conseguir los tres puntos y entiendo que es más especial si cabe para familiares y amigos, que sí que van a acudir a apoyar a Granada. Hay que esperar un poco cómo se van encontrando de aquí a mañana porque sabéis que cada hora de cara a su recuperación y a sus sensaciones va a ser fundamental para poder tomar una decisión. Ellos son un equipo con jugadores de medio campo hacia adelante de un nivel técnico muy alto. Creo que Denis Suárez y Diago son dos jugadores determinantes en esta categoría además de que han iniciado muy bien la temporada y luego pues jugadores como Santi Mina, como Brais son jugadores diferentes, uno más potente, más físico, el otro más técnico, pero en definitiva arriba Fernández también. Es decir, yo creo que es un equipo que de medio campo hacia adelante tiene mucha calidad, un medio campo muy dinámico con mucho espacio de intervención y un equipo que si les dejas jugar se asocian bien y tienen mucho peligro, especialmente en balaídos que vienen de un partido muy bueno contra el Valencia. Hay que tener paciencia con ellos, darles tiempo a que puedan ir poniéndose a punto a nivel físico, a nivel futbolístico, a nivel también de convivencia en lo que se refiere al idioma y en lo que se refiere a la integración dentro del grupo, pero he de decir que estoy muy contento con la actitud que están teniendo ambos y la predisposición. Ojalá. Yo te firmo ahora mismo la línea, sobre todo la consecuencia final del partido de Cornellà, te la firmo enseguida. A ver, son partidos muy distintos en cuanto a la tipología del rival, pero ya creo que lo he dicho muchas veces, para ganar un partido, es más, para sumar puntos en primera división, nosotros tenemos que estar de sobresaliente, matrícula de honor, cometer porcos errores, estar muy acertados y sobre todo jugar con mucha personalidad. Hemos aprovechado el parón para poner a punto, como decía el compañero, a jugadores que se acaban de incorporar, para recuperar jugadores lesionados. Yo la personalidad o la fuerza mental del equipo la veo que después de perder en casa contra el Sevilla el equipo vaya a Barcelona sintiendo que puede ganar el partido. Muy bien, eso es lo que ha dicho Diego Martínez. Personalidad, no profesionalidad, que me he confundido yo antes. Bueno, hay igual. Personalidad y profesionalidad. Las dos cosas. Que lo tiene clarito, lo tiene muy claro, va por los tres puntos. Siempre respetando al contrario, porque tiene un gran equipo, es que está clarísimo, tiene un gran equipo, pero él no se arruga para nada. Cada uno, como decía hoy en tu programa en la radio, cada entrenador juega con una táctica según la plantilla y los jugadores que tenga. Y eso es lo que está diciendo él. Él está dándole espacio a todos y va a jugar allí con todo eso. Jugar, mentalidad ganadora, mentalidad abierta. ¿Sabes por qué te digo mentalidad abierta? Porque la mentalidad es igual que un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Y la mentalidad es lo mismo. Tienes que tener mentalidad abierta para abrir tu mente y para desarrollar todo lo que se está trabajando y todo lo que es. Eso no lo digo yo como un paracaídas, lo dice Albert Stein. Al hilo de lo que dice Bicelelo. Pero a Rafa lo veo cada vez más inspirado. La vena poética muchas veces. No, no, totalmente. Al hilo de lo que dice. Te tengo que felicitar, Rafa. Está al nivel del Granada. Felicidad en todo sentido. ¿Eh, Alberto? Está al nivel del Granada. Claro. ¿Para qué se sale? Totalmente. A ver, yo no seré quien traiga aquí ahora el vaso de agua fría para perder. A ver, que sepa también la gente. Alberto, Manolo. Pero Albert Stein al final no ha jugado ningún equipo. Vamos a ir a lo que ha hablado el entrenador. Lo que ha hablado el entrenador. Lo que tiene de genial, digamos, este entrenador es que aparte de la elocuencia y de que hemos vivido muchos entrenadores que tienen una verborrea mucho al hablar y todo eso nos transmite cosas. Es que él lo transmite, digamos, a la plantilla. O sea, los jugadores entienden su lenguaje y saben reflejarlo luego en el campo. Ahí está la genialidad, digamos, de ese grupo de entrenadores que, digamos, son virtuosos de esto y que no solo se basan en su elocuencia, en el transmitir a la hora de hablar de la forma del fútbol, sino que lo transmiten a jugadores, cada uno de su padre y de su madre, porque hay de todo en una plantilla, y es increíble el reflejo que luego de lo que él habla se transmite en el campo, independientemente de que luego pueda andar el 100%, el 110% o el 90%. Y está demostrando... Hasta ahora el chapó de lo que puede transmitir. Y está demostrando, en contra de lo que el año pasado todo el mundo hablaba, o sea, hablaba, de que era un entrenador defensivo, que era un entrenador que siempre ha jugado lo mismo. Estamos en primera, que es distinta a la segunda, y no estamos jugando lo mismo. Estamos jugando según las circunstancias del partido y según cómo se están presentando en cada momento. Pero a mí me gustaría, sin que nadie me tache de pesimista, que la afición sepa... Estamos en primera división. En primera división. Y la dificultad del partido de Vigo. Y el Granada, efectivamente, puede puntuar embalaídos. Sí, sí. De duda cabe. Pero cuidado, porque el Celta tiene algunos jugadores que son internacionales de los buenos, ¿eh? De medio campo para arriba tiene mejor que el Villarreal. Casi un poquitillo mejor que el Sevilla. Sinceramente, después ya jugarán más o menos. Pero de medio campo para arriba tienen seis futbolistas fenomenales. Y jugando en casa les convierte en un equipo complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Rafa, es decir, que sí, que el Granada está en un momento de forma excelente y puede puntuar en Vigo. Pero que sepa todo el mundo la dificultad del partido. La dificultad del partido la tiene que saber todo el mundo porque sabe que se está enfrentando a un equipo bueno. A un equipo que se ha reforzado muy bien y que está ahí. Y que está al mismo nivel que yo lo veo al Granada y al Celta. No, lo que pasa es que el Granada está muy bien. La verdad, a mí me ha sorprendido en positivo. A un nivel. Porque mira, el Granada, el Celta tiene cuatro puntos. Nosotros tenemos cuatro puntos. Sí, señor. Pero nosotros tenemos siete goles fuera. ¿Eh? O sea, que ellos ya, el problema de ellos es que dicen, oye, que estos meten goles fuera de casa, que estos no van a venir aquí a encerrarse. Entonces ya hay una preocupación dentro de ese bloque del Celta. Tanto del entrenador como de la afición como de los jugadores. Pues cuando un equipo te hace siete goles fuera en dos partidos, pues hay que tener el respeto. Luego pasará lo que pase en el campo porque el fútbol, sabemos que se desarrolla de una manera, empieza un primer tiempo o a los cinco minutos te hacen un gol, cambia la cosa y luego pues hay otro segundo tiempo donde cambia la cosa. O sea, el fútbol casi siempre cambia en minuto, en minuto. Pero que vamos al partido. El Celta, el que juega un 4-4-2, pues la verdad es que la gente que juega por banda, que puede ser Denis Suárez y por el otro, o Mendes, o Mendes, pues son dos jugadores que pueden jugar por banda o se meten para el centro y dan profundidad a los laterales. O sea, que vamos a tener que trabajar muy bien la gente que tenemos en los laterales, ¿no? Y después, pues arriba tiene Santimina, tiene Ayahuaspa, que son arriba son pólvora, ¿no? Y después tiene también el uruguayo, el Gabriel Fernández este, que bueno, cuando sale, pero de ahí, de medio campo para arriba, tiene a Fran Bertrand, un jugador joven, pero un jugador ya de alguna categoría y con una personalidad que los vemos en la selección. Y después lo acompaña a Lobacu, es el... Lobosca. Lobosca. Y bueno, la verdad es que tiene un muy buen equipo, pero que yo, con este equipo de Granada, a cualquier campo podéis confiar en él porque... Sí, pues está muy bien. Porque está muy bien y además, cuando confías en un entrenador y lo que dice el entrenador lo hace en el campo y los resultados te acompañan, va a muerte con todo lo que te digan. Vamos a ver ya la torre con Puerta Bernina, las alineaciones de uno y otro equipo que pueden ser aproximadamente y con alguna variación, no creo que haya muchas, esta que vamos a ver ahora. Puerta Bernina, cada día más en el corazón de Granada. Con sus tradiciones y su gente. Apoyando los grandes momentos de nuestra tierra. Puerta Bernina, ahora también en Puerta Real, junto fuente de las batallas. Bueno, en el Granada pueden formar esto que están viendo ustedes y más novedad con respecto a Cornellá, lógicamente. Ruiz Silva en portería, cuatro atrás, Kini, Germán, Domingo, Duarte y Víctor Díaz. Dos en el centro del campo con Yangel Herrera y Montoro. Línea de tres, Antonio Puertas, Fede Vico y Darvin Machis, yo creo que abajo a Machis. Ahí hay una duda y arriba Roberto Soldado. Hoy ha dicho en rueda de prensa Diego Martínez que no saben, Yangel Herrera, Machis, acaban de llegar, primer entrenamiento hoy y viernes con sus relaciones. A mí me da la sensación, yo no sé, Alberto, como lo ves tú. Yo creo que no va a jugar, creo, en la entrada. Después del partidazo que da Darvin y Vico. Igual no va a reservar para la segunda parte porque diga que viene cansado. Pero la segunda parte igual puede ser tarde. A ver, en un campo grande con muchos espacios como el Bolaídos y tal. Hombre, yo soy de la opinión de que debe salir de primera y si está cansado, quitarlo después. Pero en cada momento lo mejor a uno de hoy. ¿Ha jugado solamente 30 minutos con Venezuela? Sí, ya, ya. Antes, perdona. Si yo del concepto cansado... Antes cuando la distancia eran las distancias que había, los aviones y todo eso. Pero hoy en el fútbol profesional, los aviones que hay que viene descansando mejor que en tu casa, el fútbol, la NBA, que digamos el top del deporte mundial, juegan cada dos días. O sea, un jugador profesional que no esté preparado después de cuatro días de medio partido, de cuatro partidos, o sea, yo creo que ni psicológicamente ni físicamente... Yo lo digo por lo que ha dicho Diego Partido. Yo creo que deberían fumar, ¿no? Usted tiene que jugar, ese futbolista. Y el otro... Qué absurdo un profesional, qué cansado va a estar. Pero yo por lo que le escucha a Diego Martínez, por lo que le escucha a Diego Martínez y me da la impresión... Pero esos futbolistas tienen que estar preparados para eso, con los cantos de los demás. Si llevan tres partidos, ahora está cansado... Alberto, si no lo pone, si no lo pone a mi juicio, es por la gestión que tenga Diego de Vestuario. Porque él tenga un estatus... He dicho la impresión que me da. Diego Martínez tiene la suficiente capacidad de inteligencia para saber cómo está ese jugador, si va a jugar o no. Yo creo que van a jugar los dos. ¿Por qué? Porque vienen de empatar con un equipo que son selecciones, que son futbolistas que están en la élite del fútbol. Y hoy un Granada necesita a esos futbolistas con el Celta y tiene que jugar. Manolo, ¿tú por qué apuestas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo de los viajes cansa mucho. Sinceramente, muscularmente, aunque tú no quieras y viajes muy bien, como dice, pero el cambio de horario, cambio de comida, cambio de todo, eso influye. ¿Qué pasa? El primer tiempo va a ser un trabajo grande la gente que juega en banda. Yo a mí no me extrañaría que saliera Vadillo porque también cuando sale Vadillo es un buen jugador. Vayamos ahora que ya a echarlo a la calle. Y, oye, el segundo tiempo, pues una variante cuando ya el equipo está un poco más cansado del Celta, puede salir y liarla porque es la polaridad. Entonces tiene esas opciones de poder cambiar y en medio campo igual con Herrera. Entonces yo pienso que lo que haga va a estar correcto y todos los jugadores yo pienso que lo van a aceptar porque a todos los jugadores le está dando lo que se merece. En primera división estamos acostumbrados a ver equipos o Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, muchos más, Sevilla, que juegan con ocho o nueve jugadores internacionales que han jugado con sus selecciones y son titulares y juegan bien y rindan bien. Yo creo que los dos van a jugar. Si Rendí va a rendir bien. Hoy han entrenado, mañana entrenarán, después ya se van para Vigo y ya en las posibles ya... Vadillo es un gran jugador a mí, a mi juicio. Ellos tienen una opinión de futbolistas, yo tengo una opinión mucho más de aficionado. A mí, Darvin Machis es un jugador que hoy en día que marca diferencias. Sí, pero yo estamos de acuerdo en que deben de jugar, pero yo digo por lo que le he escuchado al entrador. Sí, sí, por lo que has dicho. Es como disculpando ya si no lo ponen. es que él tiene... Y segundo, por lo que estamos hablando de los viajes y lo que dice Manolo, el vestuario tiene que gestionarlo. Son muchos partidos de liga, mira al Madrid que le está pasando, jugaron lesiones musculares, que ha ido a viajar. Permitidme que os diga como viajero que soy que lo del jetlight y lo del horario en el mismo avión y con servicios profesionales, médicos, que tienen todos los equipos en selección y en su respectivo club, cuando aterrizas prácticamente lo has superado. Porque te vas adaptando al horario antes de subirte al avión. Eso era antiguamente. Ahora ya, eso prácticamente cuando aterrizas ya estás en el horario y prácticamente también con las comidas ya actualizadas. Al lado de lo que dice Pedro, yo te digo que es que el tema este de gestionar, de los campos, de los campos, para mí debería... ¿Para ti Diego Martínez lo alinea o no lo alinea? Yo para mí creo que... No lo que tú harías, sino lo que tú crees que va a hacer Diego. Yo creo que lo va a alinear. Lo va a alinear porque es que hoy en día eso de gestionar el banquillo y todo eso, al final, fíjate, el Barcelona gestionar el banquillo el primer partido de liga... No, no, no lo compara, no lo compara, el Barcelona por Río. ¿Tú crees que Diego alinea a Darwin o a Badillo? No, no, yo no te puedo decir pero que... Lo que tú crees que va a hacer. Que lo que de uno u otro yo pienso que lleva razón. No te voy a decir ¿por qué? Porque si sale Badillo es un jugador que va a trabajar, que tiene también el del borde y que va a trabajar mucho. Que yo te digo que van a tener que defender muy bien porque los laterales son muy profundos y las bandas con Denis y con Méndez también van a trabajar mucho y físicamente, pues bueno, pues claro, y así de luego siempre que esté Masí pues claro, si es mejor que... ¿Tú crees que va a hacer Diego, Alberto? Yo creo que lo va a poner. Yo lo que digo... Que va a poner a Badillo antes. No, no, voy a poner a Machi. Pero por lo... Vamos, creo que lo va a poner y yo lo pondría porque es lo que está diciendo José. Los mejores jugadores llevando tres partidos de liga deben de jugar. Pero por lo que le he escuchado de que si vienen de viaje de que si van a entrenar creo que va a poner esa posibilidad. ¿Tú crees que va a hacer, Rafa? Yo ya te lo he dicho. Yo creo que van a jugar los dos. ¿Eh? Y Masí va a jugar. Vadillo... El entrenador de Granada es muy inteligente. Tú fíjate lo que está haciendo con Vadillo. Lo está cuidando, lo está mimando porque Vadillo no ha demostrado en la liga anterior del año pasado que tenía sus 60 minutos, lo cuidó fenomenal. El entrenador confía en Vadillo totalmente porque es un gran futbolista técnicamente y todo eso. Pero a Vadillo le falta coger ese ritmo de fuerza para que por lo menos los 60 o 70 minutos que pueda jugar, que dentro de nada va a jugar también porque es un futbolista bueno. Entonces, lo está mimando, lo está llevando y llegará el momento de que le diga ahora está en condiciones para tú trabajar. ¿Por qué? Porque es inteligente. Y lo mismo que lleva Vadillo lleva a la plantilla en general. Vadillo no va a estar contento de Vadillo en el banquillo. Un jugador de ese nivel le va a estar contento en el banquillo. hoy no hay... Y cuidar y mimar. Vadillo debe estar endemoniado. Tiene que estar cabreado porque el año pasado retitulado. Vadillo tiene un plus en relación a Machís. Es que defiende mejor porque a Machís sí le está costando un poquito más defender y de hecho los entrenamientos los podemos ver los que vamos por allí. Claro, no es lo mismo las bandas del español que la banda derecha del Celta. Ahí quizás sí pueda tener esa duda a Diego Martínez para tener a un Vadillo que posiblemente defienda mejor que Machís a día de hoy y que sea titular. Hombre, las bandas las tienen que tapar una puerta y el otro Machís si juega Vadillo o Vadillo. Entonces, sabemos lo que está trabajando Puerta en ayudarle a los laterales. Cómo baja, cómo sube, cómo recupera balones, cómo hace gol. Entonces, eso está hecho con esos dos futbolistas. El Celta. ¿Quién juega en el Celta? ¿Quién puede jugar en el Celta? Hay unas variantes. Yo me he decantado en virtud de lo que he escuchado durante la semana Fran Escriba por este equipo. Rubén Blanco en portería, buen portero. Una defensa que no está mal. Creo que es bueno los centrales. Olaza, Uruguayo, banda izquierda. Araujo Aydú, top buenos centrales y Kevin Vázquez, el chaval de la cantera, está jugando en banda derecha. O Hugo Mayo. Hugo Mayo. Ha hablado durante la semana que me invasca y yo lo voy a jugar él, sinceramente. Lobozca y Fran Bertrand, un buen centro del campo. Y luego a partir de ahí mucha polvora. Denis Suárez, banda izquierda. Creo que con ese 4-4-2 va a jugar Gabriel Fernández, el Toro Fernández, el uruguayo. Sí. Yago Aspa, el líder del Celta. Y Santi Mina, creo que va a jugar, ocupando defensivamente esa banda derecha. Pero hay muchas alternativas porque Yago Aspa se cae un poco también a banda. Santi Mina se mete al centro. Pero, a ver, el Celta tiene... De medio campo. De medio campo para arriba. De granada, que de medio campo para arriba son fuertes, fuertes, fuertes. Y sobre todo... El Celta ha entrado en el escalón. Yo siempre he hecho tres escalones en el fútbol. En los famosos Real Madrid-Barcelona. Y luego está el segundo escalón, el segundo escalón Atlético-Madrid-Sevilla. Es que el Celta ha hecho plantilla y tiene una ambición por lo que sea, tanto monetariamente como todo, de entrar en el segundo escalón. Ellos aspiran este año a algo más de mitad de tal. Ellos están aspirando a Champions por el esfuerzo económico. a un poquito más de mitad de tal. Estamos jugando un equipo de un escalón superior a nosotros. De lo que estamos hablando, de medio campo para arriba es falta la piña, que lo ha firmado, está lesionado. Y falta la piña, está lesionado. Entonces analiza los jugadores que tiene. Entonces ha hecho un equipo para no pasar los apuros que pasó el año pasado. El que sí tiene ya el alta es OK, que ya tiene el OK. Después de estas tres meses lesionado, se lesionó el 30 de mayo. Sí, pero no juega habitualmente. No, no, no. El turco OK. De hecho le han dado el alta hoy. Sí, sí, sí. Ellos tienen técnicamente un buen equipo. Pero a ellos sí se le puede exigir. A ese equipo se le puede decir como dice José. Una de las pasas que tiene que estar arriba. La pelota. Que no la tengan ellos porque si no vamos a correr mucho detrás. detrás de ellos porque saben manejarla. Entonces nosotros tenemos también equipos que en el medio campo que sabemos tener la pelota que la aguantamos, que buscamos espacio y la tenemos nosotros porque como la tengan ellos la perdamos muy fácil. Vamos a estar corriendo detrás de ellos y eso le hace daño a Granada. Yo pienso que esa es una de las pasas que se puede trabajar. Y luego el Celta de Vigo para hablar un poco del contrario. Aparte de los magníficos jugadores que han retornado a la entidad celeste como Denis Suárez que ya estuvo como Santi Mina que ya estuvo. Como Rafinha que está lesionado afortunadamente para Granada que ya estuvo en Vigo. La calidad de los chavales de la cantera o de la gente que juega en el centro del campo Lobozca y Fran Beltrán el Celta tiene un líder que se llama Iago Aspas. Es un hombre de la casa. No ha acabado de explotar ningún equipo donde ha estado ni en Sevilla ni tampoco en el Liverpool pero este futbolista marca diferencias. tiene gol tira del carro es un futbolista a mi juicio fuera de serie. Si a mí me dicen oye los mejores delanteros del fútbol español yo antes que Rodrigo del Valencia me quedo con Iago me parece un jugador fuera de serie es decir tiene todo maneja todas las facetas del fútbol. Y en casa es el doble o sea su estadística fuera de casa son mínimas y cuando juega en casa en Vigo es espectacular. A ese jugador hay que pararlo de alguna manera. Yo confío yo confío que los dos centrales y los dos centrales van a trabajar muy bien lo que pasa que como ellos juegan con dos puntas pues también podemos jugar alguna vez con defensa de tres y entonces ya la verdad no van a tener espacio ninguno de los dos pero si jugamos con dos centrales y ellos con dos puntas pues la verdad que hay que ayudarle un poco porque son rapidísimos son muy listos está encima del árbitro le protesto a todas las faltas o sea que es un jugador que maneja todo el equipo y el que arrastra a los demás a jugar. No, decía que Aspa ha demostrado la calidad de futbolista que tiene en el Celta pero es que también le ha demostrado la selección española que cada vez que ha jugado a mí me encanta a mí me encanta tenemos soldados soldados en nuestro Aspa ya juega la selección tiene el mismo currículo pero los partidos son todos los partidos son todos diferentes esperemos esperemos de que Aspa no tenga ese gran día no tenga su día que no tenga su día porque también tenemos nosotros grandes defensas donde también hay defensas que anulan a esos delanteros y cuidado con la falta al borde del área porque este le pega le pega le pega de escándalo también una falta para él es muy peligrosa queremos sobre todo a la afición que no esperen tampoco lo del día de desarrollar perdón lo del día español vamos a ver esto es primera vamos a ir allí vamos a ver y un gran resultado para mí es un empate un empate es un resultado fantástico fantástico porque la gente quiero que piensen que no esperen llegar allí ganar 05 y una victoria en Vigo es para ir con la banda de música recibida porque la afición va a aceptar la afición va a aceptar el resultado que sea la afición lo que le interesa a la afición y a mí es de que el Granada siga la imagen que está dando y que sepamos que en cualquier momento el equipo puede ganar donde sea si perdemos porque perdemos pero se hace un buen partido se hace una actitud de los jugadores como lo están haciendo pues entonces no podemos pedirle más un buen partido lo van a hacer porque es un campo ancho yo juego ahí dos veces la hielo está fenomenal y nosotros tenemos jugadores de calidad también nosotros tenemos jugadores de calidad que podemos tener la pelota y buscarlo a ellos y buscarle la espalda entonces el partido va a ser bonito yo a la gente que quiera ver un partido bonito va a ser este de Granada porque nos vamos a enfrentar a un equipo que podemos aspirar casi a de estar con él casi a estar con él según la línea que venimos trayendo después ya no sabemos pero yo es un partido que voy a ver el Granada hasta donde pueda llegar yo este partido lo veo muy interesante para verlo y para estudiar a mí me parece que el Granada le gana fundamentalmente al Celta en algo muy importante el Granada yo lo veo un equipo más rocoso que el Celta un equipo más solidario que van a el Celta es más débil en el balance defensivo me da la sensación pero tiene el Granada sabes lo que tú estás diciendo tiene más constancia de juego de verdad en el campo de lucha más fuerte el Granada es un equipo más fuerte que el Celta el rudo fuerte más fuerte y luego la verdad y sobre todo que ellos tienen más estrellas que cuando hay más jugadores estrellas es más difícil que cohesionen ¿por qué? porque hay muchas figuras con mucha exigencia que no tengan el balón con mucha exigencia en el Granada ¿qué jugadores tienen exigencia? todos van a hacer un buen papel y ninguno diga pues tiene que tirar el carro pero ellos sí tienen cinco jugadores que tienen que justificar sus traspasos tenemos que ver para terminar el apartado del fútbol algo más importante porque ayer en la torre se produjo la ofrenda floral la visita tradicional del Granada a la patrona a la Virgen de la Angustia sí los capitales del primer equipo el recreativo de Granada y el Granada también club de fútbol femenino hicieron la ofrenda floral a la Virgen de la Angustia la tradicional ofrenda desde hace ya muchísimos años la directiva rojo y blanca estuvo con el director general Antonio Fernández de Rubio el consejero Pepe Macanás tenemos también Ángel Castellano en representación del presidente de honor de la Granada Ángel y ahí tenemos esa ofrenda por cierto el Granada ha cuidado la imagen en esa visita todo uniformados como tiene que ser y me parece muy bien que el club cuide ese tipo de detalles yo te lo iba a decir mira tiene que cuidar porque los granadinos la Virgen de la Angustia para nosotros es la Virgen de la Angustia no se puede ir como fueron antiguamente en chancla en pantalón corto porque no te cuesta trabajo ir cinco minutos como van oficialmente van con un polo con un pantalón vaquero y unas zapatillas correctas entonces esa imagen dice mucho de la imagen del club de que quiere meterse en el pueblo y el pueblo por eso está con este equipo porque tiene estas tradiciones y las está respetando muy bien Alberto ¿algún comentario? me parece muy bien era casi vergonzoso como iba antes parecíamos un equipo con todos los respetos del pueblo tenemos que dar imagen en todo llama la atención Pedro de Pepe Macaná y Ángel Castellano dos históricos de Granada se está acordando de su historia igual que la hay aquí con Manolín y con Lelo y con Alberto y acordándose de su historia y dos históricos de Granada y presentes que antes no había eso de Granada el año pasado y este año lo cuida mucho y eso es muy bonito es un presidente dono como castellano pues está en ese sitio y se le da su sitio el Pepe Macaná está en el club antes de que termine el tiempo te voy a decir y a Mariano Santos en Mallorca que estuvo allí replentando disfrutó el ploma grande que estuvo en el campo eso claro eso es bonito es bonito porque todos somos historia eso te digo que Granada está cuidando muy bien todas esas cosas y le está dando sitio a leyendas de Granada y a gente que ha participado y que ha sudado mucho en esos cármenes antiguos que han sudado mucho manteniendo primera división muchos años y eso es muy bonito que representen algo muchísimas gracias Rafa gracias Alberto de nada un placer que venga más por aquí Mariano 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 doble cita rápidamente porque el domingo tenemos a las 11 el partido entre el Recreativo de Granada y el Villarobledo en la Ciudad Deportiva y a las 12 el Granada Club de Fútbol Femenino recibe al Valencia Féminas B en el Estadio de la Juventud y el Cobirán que juega mañana un partido amistoso el penúltimo de la pretemporada ante el Canoe Apurta Cera de Paz el femenino recibe al Valencia al primer filial del Valencia ¿no? sí, sí muy bien bueno hemos terminado esta parte de fútbol por hoy ahora seguimos con otra cosa con el baloncesto femenino pero antes le voy a recomendar una buena academia para su futuro profesional de usted, de su hijo el de su hija oposiciones a las fuerzas de seguridad del Estado Academia Teba lo vemos rápidamente continuamos Academia Teba apuesta por una formación de calidad diversa y renovada Academia Teba ofrece formación a empresas apoyo escolar idiomas y seguridad privada es un centro especializado en la preparación de oposiciones guardia civil funcionario de prisiones tropa en 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral Academia Teba 27 años orientando tu futuro bueno vamos a abrir esta última parte de programa y lo vamos a hacer siempre con una sonrisa con la sonrisa de Dentadén ya saben que son clínicas granadinas de confianza y que siempre podemos tener y tenemos de hecho infinidad de motivos para cambiar a Dentadén lo vemos sonreímos y comenzamos rápidamente con nuestro próximo invito 100% profesionales en odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente conocimientos buena disposición amabilidad en Dentadén nos sentimos y somos 100% profesionales no lo dudes además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinas bueno y vamos a hablar Franco Luis Felipe con el presidente del RACA Granada hoy lo tenemos con nosotros si que afronta una temporada de nuevo ilusionante y que han presentado su campaña de abonos si ayer presentado su campaña de abonos en el Ayuntamiento de Granada don Luis presidente bienvenido muchas gracias Pedro muy buenas muy bien yo el otro día te vi muy animado oye teníamos si eran 250 o 300 abonados al equipo al RACA Granada y este año queremos como mismo doblar esa cifra esa es la intención que tenemos el año pasado rozamos entre simpatizantes y abonados pues es unos 200 y pico casi 250 y este año queremos hacer una buena campaña porque lo necesitamos realmente necesitamos apoyo de la sociedad granadina y vamos a movernos en ese sentido bueno el deporte femenino está de moda la gente está concienciada en que en que merece la pena más allá de quién es mejor o quién ofrece más nivel lo que está claro que el deporte femenino es bueno en todos los sentidos y además ofrece un buen nivel un buen nivel técnico cada día mayor y sobre todo yo diría que la mujer al baloncesto fue uno de los deportes a los que primero accedió y ya se ve desde hace mucho tiempo grandes partidos de baloncesto femenino yo por ejemplo aquí en esta casa hemos emitido algunos donde hemos visto unas chicas que juegan fenomenalmente bien a este deporte así es lo cierto es que el deporte femenino está en boga está en auge cada vez más cada vez está recibiendo más apoyo de instituciones de patrocinadores etcétera y espero que así siga siendo entender a la a esa igualdad de la que tanto se habla en la sociedad evidentemente en el deporte no puede ser de otra forma y es lo que vamos persiguiendo a mí me parece muy bien presidente que para entrar a ver vuestros partidos haya que pagar creo que el producto puede haber la tentación de decir oye viene poca gente vamos a abrir las puertas vamos a vender abonos estamos hablando de la liga 2 femenina que es la segunda categoría en una segunda división en fútbol o una les oro en baloncesto donde está el fundación y me parece bien que prestigie y que prestigie el producto de esa manera tenemos que tener en cuenta que la segunda categoría de baloncesto femenino nacional está en equipos como el fútbol club barcelona como unicaja como el estudiante el primero que viene el gran canaria el barça viene el primero el 5 de octubre es una categoría muy potente una categoría que además conlleva una serie de desplazamientos que este año van a ser muy costosos nos han cambiado de grupo nos toca con los equipos catalanes en lugar de con los equipos madrileños es un equipo que va a tener varias jugadoras profesionales ¿esos mejor o peor? bueno yo tengo por lo que estamos oyendo y por lo que estamos estudiando y analizando rivales tenemos la impresión de que quizás sea deportivamente mejor para nosotros parece ser que de los 6 equipos catalanes bueno pues puede haber 3-4 que pueden estar en nuestro nivel y los madrileños eran absolutamente intocables es decir competir con estudiantes con Leganés Canoe lo hemos estado viendo estas últimas dos temporadas que no había forma de hincarles el diente y en los equipos catalanes parece ser que quitando dos el resto puede ser equipos de nuestra liga y bueno y eso hay que pagarlo evidentemente tener jugadoras profesionales hemos hecho un esfuerzo importante este verano en traer una jugadora de Liga Día como es Claudia Calvelo en traer dos jugadoras que forman parte de la selección española en las categorías inferiores como son Andrea y como es Mamen traer una americana que va a dar un nivel espectacular como es la Dondra evidentemente tenemos que pagarlo a través de patrocinadores y a través de instituciones no se mantiene únicamente el club necesitamos necesitamos y además quedamos espectáculos y la gente tiene que ser consciente de que cuando venga los sábados por la tarde al paquillo a ver los partidos viene a ver baloncesto de nivel y van a repetir estoy seguro que van a repetir porque quien viene a vernos acaba repitiendo a vernos otros partidos o sea que eso hay que mantenerlo eso hay que costearlo y esa campaña de abono es necesaria tenerla evidentemente así hemos intentado bajar un poquito los precios con respecto a la temporada pasada 45 el abono regular sí, hemos bajado de 50 a 45 el abono regular pero luego aparte también hemos sacado un abono familiar dos miembros de la misma familia pueden sacarse dos abonos por 80 euros con lo cual lleva un 10% extra hemos tenido también hemos sacado un carnet específico para universitarios y para jugadores federados a 25 euritos estamos hablando de 25 euros que hay 5 veces al cine y hay ir a ver 13 partidos profesionales de baloncesto o sea que los precios están muy muy razonables y luego varios descuentos más que están que están en redes que están en la prensa etcétera horarios me dices ya el sábado por la tarde ¿no? sí, este año vamos a jugar los sábados por la tarde muy complicado yo entiendo que lo tenéis muy difícil por un montón de motivos porque tenemos que intentar no coincidir con Granada Club de Fútbol no coincidir con Fundación CB Granada pero bueno hay mecanismos para intentar con el Granada Club de Fútbol es muy complicado porque los horarios ya sabéis que los publican 3-4 semanas antes y es imposible saber el calendario a priori con Fundación si hay posibilidad de evitarlo porque al final es la Federación Española la que organiza pues este año hemos conseguido que únicamente 3 partidos coincidan y posiblemente nosotros cambiemos algunos de esos partidos para que al final no coincida pues quizá uno o dos como máximo que no está mal sí, bueno a la hora de que se hacen los sorteos en el mes de julio pues a la hora de que tú elijas la bolita con la que vas a salir en ese sorteo pues en función del número que cojas tienes más o menos posibilidades de coincidir luego en las fechas con otros equipos y eso es lo que hemos hecho evidentemente yo hablé con Oscar de Fundación y le dije oye vosotros que bola habéis elegido para que nosotros elijamos una que no coincida o que al menos coincida lo menos posible los sábados por la tarde ¿la relación con el Fundación? Fantástica fantástica la relación con Oscar y con todos los ¿no tiene por qué haber? no, no, no es decir nosotros competimos en categorías inferiores desde babies hasta juniors ellos tienen equipos de cantera nosotros también pero la relación con ellos fue muy fluida de hecho yo la primera reunión que tuve cuando me hice cargo de la presidencia del club fue ir a visitar a Oscar a las oficinas de Fundación porque creo que los dos principales clubes de baloncesto de Granada tienen que colaborar pueden colaborar y de hecho mi idea es que sigamos colaborando y sigamos haciendo incluso algún proyecto en conjunto bueno Luis ¿cómo se mete un abogado a presidente de un club de baloncesto femenino? bueno esto fue por accidente esto fue por accidente yo formaba parte de la junta directiva del club puesto que mis tres hijos juegan a baloncesto en Raca y bueno cuando Alberto decide marcharse en el mes de agosto de hace ya dos años Alberto Pérez que es delegado de hecho está en China ahora con la selección cuando él decide abandonar el barco digamos en agosto de 2017 pues oye los que estábamos en la junta fuimos los que empezamos a tirar del carro y bueno yo estaba de vicepresidente y fui el que tomó la rienda digamos pero acompañado de toda la junta que ahí seguimos todos remando en la misma dirección ¿y cómo se lleva? ¿qué presupuesto tenéis? pues el presupuesto para este año está en torno a 130.000 euros que es un presupuesto que no está nada mal no está nada mal pero es modesto para la categoría es decir tenemos equipos en el grupo B que nos doblan en presupuesto es decir va a ser una temporada complicada puesto que bueno 130.000 euros son 13.000 euros o casi 15.000 euros al mes efectivamente y eso don Luis Felipe eso como bueno pues el 25% nos lo va a aportar el patrocinador principal que es el grupo AFESA que sigue este año con nosotros el año pasado la verdad es que salieron muy contentos y no hubo ningún problema para renovar patrocinio y para duplicarlo con respecto a lo que habían dado el año anterior luego las instituciones fundamentales ayuntamiento de Granada junta de Andalucía diputación todas aportan su granito de arena para el proyecto y luego tenemos un entramado de empresas más pequeñitas pero sin las cuales tampoco sería posible evidentemente nosotros tenemos tenemos gente dedicada a esto Eva por ejemplo nuestra jefa de comunicación se encarga también de búsqueda de patrocinio y ese entramado de empresas son las que nos ayudan a llegar a cubrir ese presupuesto junto con también venta de entradas venta de abonos etcétera etcétera muy bien bueno van saliendo los números van saliendo van saliendo gracias a Dios antes no es un cargo fácil de sobrevalor de llevar es decir es que parece que no es que es coincidente y tal es que es complicado es complicado me quita evidentemente lo que antes tenía de tiempo libre pues me quita bastante pero es una cosa que se hace con gusto porque al final el baloncesto es algo que me ha encantado toda la vida y oye y disponer de esta oportunidad de llevar al frente de un equipo de este proyecto ¿Alguien te lo ha agradecido? ¿Alguien te lo ha agradecido? Dentro del club me lo agradecen continuamente todas las personas que forman parte del club evidentemente y luego en instituciones pues también también muestran su agradecimiento porque oye llevar al equipo y al club a estas cotas pues es importante una labor que quizás sea poco gratificante pero sí sí se aprecia que ese apoyo el objetivo real ¿el objetivo real de la temporada ¿quién es? Habéis tenido una nueva andenadora Maribel Piñar yo lo veo con una gana y con una ilusión extraordinaria pero el objetivo para esta temporada presidente ¿cuál es? El objetivo no puede ser otro que salvarnos es decir mantener categoría otro año no podemos engañarnos aunque hemos mejorado y hemos reforzado la plantilla de forma significativa prácticamente un 50% de la plantilla es nueva pero somos conscientes de que el resto de equipos también se han reforzado muchísimo entonces nuestro objetivo es salvarnos y hacerlo con holgura es decir no pasar los apuros que pasamos el año pasado que hasta dos partidos antes prácticamente de terminar la temporada no logramos la permanencia la idea es oye que para el mes de marzo o algo así pues podamos tener los partidos suficientes ganados para estar tranquilos porque todo eso facilita también luego la preparación también de la siguiente temporada La Torre le tengo que hacer al presidente una pregunta que yo imagino que tú ya supondrás por donde voy Intuyo A ver el sueño presidente yo sé que con esas directrices es imposible lo sé me consta el sueño de que haya alguna vez máxima categoría de baloncesto femenino en Granada es posible y dime qué hace falta para ello Yo sí lo veo posible yo sí lo veo posible haría falta quizá un poco más de apoyo institucional algo más de apoyo institucional Algo o mucho más bastante más bastante más apoyo institucional tanto Ayuntamiento de Granada Junta Andalucía y Diputación y haría falta también una mayor conexión entre clubes es decir actualmente la sintonía es buena con todos los clubes de Granada pero si hubiera una mayor coordinación que se viera el RACA como un proyecto conjunto de la sociedad granadina no exclusivamente como un proyecto de clubes es decir solo hay un proyecto de baloncesto femenino para que todos ayuden a que llegara la última al igual que ocurre con Fundación CB Granada es decir Fundación CB Granada tiene una historia detrás de lo que era el COVID-19 anterior de lo que luego posteriormente desapareció pero ellos tienen una trayectoria de una serie de años de muchos años de historia que está detrás de ellos y que eso al final hace que oye pues que se vea Fundación como el primer equipo sin duda ninguna de Granada en el baloncesto masculino nosotros llevamos muy poquito llevamos dos años en Liga Femenina 2 hace tres años estábamos en categoría autonómica y claro hay un trabajo que necesita que pase el tiempo que se vaya consolidando y para eso es necesario pues que pasen temporadas que vayamos tendiendo puentes que se van tendiendo al resto de clubes de hecho la incorporación de jugadoras por ejemplo que hemos tenido estos últimos años del Club Deportivo Agustino como son Marina Gea y este verano Carmen Mir van en ese sentido colaboración entre clubes aportación por parte de instituciones y luego las empresas que nos acaban de conocernos pues también moverlas y concienciarlas de que el deporte femenino y el baloncesto femenino en España es un referente absoluto nuestra selección está ganando medallas cada vez que va a un mundial a un europeo y eso hay que trasladarlo también a Granada oye tenemos un equipo puntero en Liga Femenina 2 porque no en unos años cuando esto se vaya consolidando porque no vamos a disponer de un equipo en Liga Día muy bien perfecto cuando comienza la Liga la Liga comienza el 5 de octubre con el Barça con el Barça nada menos para sacarse los abonos hay que sacarse los abonos antes sí los abonos van a estar disponibles hasta ese mismo día tanto a través de la web cdramonicajal.com barra abonos y luego en el propio pabellón nuestro de cantera en el pabellón del Instituto Ramón y Cajal las dos semanas antes a partir del lunes 23 en horario de 6 a 8 y media de la tarde presencialmente también se podrán se podrán adquirir los abonos perfecto presidente pues ha sido todo un placer entonces son lo mejor con el comienzo de temporada todavía queda un poquito pero prácticamente estoy a la vuelta de la esquina y a empezar a conseguir victorias cuanto antes mejor y a muchos abonados porque eso seguro que os ayuda también en parte a vuestro presupuesto así es así es Pedro muchas gracias gracias Luis Luis Felipe presidente del RACA Granada el equipo femenino de baloncesto está en la segunda categoría de baloncesto femenino español hemos terminado por hoy la torre será hasta el lunes a modo que sea un buen fin de semana y victoria a todo el equipo granadino que tienen competición todo el mundo salvo el baloncesto femenino y masculino todavía no ha comenzado la temporada pero bueno todo el fútbol está ya funcionando y otros muchos deportes que ya están compitiendo gracias por su atención feliz fin de semana hasta el próximo lunes muchas gracias y buenas noches y Gracias por ver el video.